El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la batalla colectiva contra el cáncer conducirá tarde o temprano al triunfo de la ciencia sobre la enfermedad. En junio de este año, México creó el Registro Nacional de Cáncer, que permitirá conocer la situación de la patología, el número de enfermos y el impacto de las acciones para combatirla. Y subrayo algo muy importante. De acuerdo con nuestras prioridades nacionales y nuestros compromisos internacionales, estamos impulsando un programa integral de prevención y control del cáncer. Se trata de un modelo de atención que permitirá unificar los criterios, formas de manejo y presupuestos. La inversión oportuna, bajo un enfoque integral, con el firme respaldo del Gobierno de la República, contribuirá a combatir la prevalencia de este padecimiento en los años y décadas por venir. Al asistir a la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer, que este año tiene como sede la Ciudad de México, el jefe del Ejecutivo hizo referencia a las afectaciones de esa enfermedad en México. En México, estamos trabajando para reducir la exposición a los factores de riesgo asociados con el desarrollo de esta enfermedad, disminuir la mortalidad en la población afectada y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Con más de 80 mil casos al año, este padecimiento es la tercera causa de muerte, 12% del total. Para asegurar que las familias de menores ingresos puedan ejercer su derecho a la salud, este Gobierno ha cubierto por medio de un programa de política social que tenemos en nuestro país, el Seguro Popular, el tratamiento de casi 129 mil casos de cáncer. En el antiguo Palacio de Minería, el primer mandatario indicó que el cáncer es uno de los padecimientos que reflejan la desigualdad económica que afecta al mundo. Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que en 2015, 8.8 millones de defunciones fueron ocasionadas por el cáncer. Casi una de cada seis muertes se debe a esta enfermedad. El cáncer no respeta edad o género, cultura o condición social. Sin embargo, los datos internacionales dejan claro que cerca del 70% de las muertes se producen en los países de ingresos medios y bajos, donde pocos pacientes tienen acceso a algún tratamiento. El presidente Peña Nieto señaló que el cáncer representa una carga para la economía global. De acuerdo a un cálculo de la Organización Mundial de la Salud, su costo mundial asciende a cerca de 1.2 billones de dólares al año. Con información de Araceli Rivera, Notimex.